En el momento de hacer este video, la mera verdad que el audio salió bien mal porque estaba muy pegado al motor, el celular, y captó casi todo el ruido del motor y en donde estoy hablando y describiéndoles lo que estoy haciendo. Pero como pueden ver, es un video en el cual estoy cocinando por primera vez en el camión. Es muy satisfactorio hacer tu propia comida en tu camión porque te la comes recién hechecita, bien calientita, bien chido y coquetón. Para mi fortuna yo ya tenía todo este setup. Yo lo conseguí cuando trabajaba en la yarda. ¿Qué es lo que pasa? Que uno llevaba esta clase de estufas y cazuelas y todo lo demás para comer, para calentar su comida cuando era el lonche, cortando yardas, cortando césped de jardineros. Entonces uno tenía que comprar su estufita y todo lo demás. Nunca la había subido al camión por temor a ensuciar mucho mi camión. No quería que se apestara comida, no quería que se ensuciara, pero pues la mera verdad que me decidí porque dije, bueno, si se ensucia lo limpiamos y si se apesta le damos una buena limpiada, una buena lavada para que se le quite el mal olor, para que andemos bien tranquilos, bien a gusto en nuestro camioncito y si se apestó, pero no tanto. Es como una casa casi literal. Cuando tú haces de comer en tu casa, bueno, pues se huele la casa, pero al cabo del tiempo le das una buena limpiada a tu casa, le das una buena trapeadita, le avientas fabuloso, le avientas, no sé, algún olorante, prendes una vela y se le quita todo el olor a tu casa y comes bien a gusto. Por ejemplo, ahorita yo estoy agarrando una cebollita que le voy a picar cebollita a mi cazuela. Ya tengo la cazuela en el fogón, por así decirlo, en la estufa y voy a limpiar esta cebolla. Voy a picarle cebollita, ya le eché aceitito a la cazuela, miren, aquí traigo la cebollita, le voy a quitar el rabo, le voy a quitar la cáscara café, lo seco de la cáscara de la cebolla para empezárselo a picar ahí al aceitito. Ya está calientito y como pueden ver en el aire, se miran unas partículas volando. Muchas de esas partículas, no los voy a negar, es aceite que bota para arriba, pero no es tan grave. Simplemente que también hay mucha pelusa y estaba bien soleadito, bien bonito en este clima. Y la neta que yo me la estaba disfrutando bien mucho en este rato, haciendo mi propia comida. Y es una verdadera belleza. Yo pienso que ha sido muy buena experiencia, muy bonita experiencia. Y aquí ya estoy listo con mi cuchillo y le voy a picar un cebollón ahí para que se dore en el aceitito la cebolla para eventualmente seguir con mi cocina. Yo siempre traigo mi cuchillo y en esta ocasión me sirvió para partir la cebolla. Pero fíjense cómo bota el aceite. No les voy a negar que la verdad sí bota mucho aceite, pero no es tanto. Para eso yo puse un tapete de plástico en el piso para que no cayera directamente al suelo. Después de esta cocinada, estoy pensando agarrar unas toallas y ponerlas en los lados de los asientos para que tampoco no le salpique a los asientos. Voy a tratar ahí con el tiempo. Yo me voy a ir. Miren, aquí saqué mi palita para darle vuelta. ¿Por qué la traigo en una bolsa la palita? Ahí les va el truco. Porque cuando yo termine de cocinar, vuelvo a meter mi palita a la bolsa y no hago un embarradero de manteca. Después, ahorita que ya cuando termine, les doy una lavada aquí a mis cosas. Entonces, ando bien, ando ahorita, ando como quien dice, como que investigando, como que haciendo sobre la marcha aprendizaje de qué es lo mejor, cómo es lo mejor, cómo mantener mi camión lo más limpio que se pueda. Entonces, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo poco a poquito. Aquí me... La neta que ando bien emocionado. Miren, aquí traigo mi carrillerón de huevos. Ay, no, más para las cocas, viejo. Mire, dos huevitos. No soy muy tragón. Es de mañana. Son aproximadamente las 10 de la mañana aquí. Miren, pero también traigo mi jugón verde. Este jugo verde me lo aviento sin tomar alimento, sin tomar nada. Nomás, lo único que traigo es café, pero el café no interrumpe mi ayuno. Miren, nomás, qué chulada. Digo, no es por hacerles tanto ojo, pero es una verdadera belleza. Miren, zambútase que le quedó jabón bien a gusto, papá. Entonces, miren, volviendo a lo del... Aquí traigo un poquito de papel para limpiar mis manos, para limpiar todo lo que empiezo a llenar. Entonces, miren, aquí traigo también este sazonador que tiene garlic y muchas otras cosas. Sal. Entonces, yo le aviento aquí a mis huevillos y agarran un sabor bien sabroso, bien bueno con esta clase. A mí me encanta el ajo en la comida. Entonces, esto da un sabor bien, bien sabroso, bien bueno. Entonces, volviendo... Ah, miren, déjenles enseño. Déjenles enseño los huevitos. Miren, ay, papaya de celaya. Es una verdadera belleza. Esa cazuelita la agarré yo en Walmart. La estufa también. Miren cómo está botando un poco de aceite, pero eventualmente vamos a tratar de solucionar ese problema. Miren, muchas veces pelusa, pero también es aceite. Vamos a buscar cómo solucionar ese problema eventualmente. Pero, pues, miren nada más. Qué chulada. Aquí tenemos... Hay que regular el fuego porque ya le aventamos los huevitos ahí a la cazuela para que no se nos vayan a quemar. Para estarle aquí meneando poco a poquito y no tener pendiente de que se nos vayan a quemar los huevones. Aquí reponemos la cucharita en un lado de la cazuela. Tiene un hoyito especial la cazuela para poner la cucharita. Ahí descansas tú tu cucharita y sigues en la cocinata. Entonces, miren... Vamos, cabrón, ya me di un chingazo en la cabeza. Aquí agarro mi jugo verde. Este jugo verde me lo tomo en ayunas. El café negro sin azúcar no rompe el ayuno para todos los que no sabían. Porque si me miraron tomar café, sí estoy tomando café. Pero es café negro sin azúcar. Entonces, agarro este jugo verde todos los días en ayunas en la mañana. Y le echo un poquito de agua para diluirlo porque está demasiado espeso. Entonces, yo aquí le echo un chorrito de agua para diluirlo. Lo bato bien batidito. Este jugo verde es buenísimo. Es antioxidante. Aparte, te ayuda con la inflamación. Nosotros que somos choferes, camioneros, estamos sentados por 11 horas en un asiento de camión. Nuestro cuerpo no tiene el ejercicio necesario para bajar la inflamación del cuerpo. Y este jugo contrarresta y nos mantiene bien equilibrados de nuestra salud. Obviamente, no va a ser milagros. Pero casi, camaradas, casi hace milagros. Esto te ayuda mucho con tu salud, con tu digestión, con todo, todo, todo. Es una verdadera belleza. Y nomás miren, Zambut hace que le quedó jabón. Vamos a darle sin miedo al éxito. Antes, en el principio, se me hacía medio feo. Pero ya, eventualmente, con el tiempo, me empezó a gustar demasiado. ¿Qué trae este jugo? Espinacas. ¿Qué más? Celery. ¿Qué más? Le aventamos un pedacito de ginger, como del pedacito de un ajo. Le aventamos también un poquito de limón. De limón real o limón amarillo. No sé cómo lo conozcan ustedes. Échenle lo que ustedes quieran. También le aventamos manzana verde para que eche lo mejor de este. Papá, papá, hay que mantenernos lo mejor que se pueda, raza. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Y miren, aquí estamos echándole la vuelta a estos huevitos. Y ya huele deliciosísimo, mi amigo. Vamos a darle una buena volteadita aquí para que se cocine del otro lado. A mí los huevos me gustan de muchas maneras. Me gustan tiernitos, me gustan bien cocidos. Yo no soy delicado. Todo lo que tenga que ver con huevos, en omelettes, en cualquier cosa, en cualquier forma, me gustan. Y miren, déjense los enseño, déjenles enseño aquí cómo nos van quedando estos huevitos que la mera neta están una chulada, una belleza. Están goleando bien rico. Déjenles enseño para que vean. Se nos quiso quemar la cebolla para andar haciendo video, pero va quedando bien bonito. Y nomás miren qué rayos de sol tan hermosos. Bien chulada, una verdadera belleza. Ahorita nos vamos a dar un buen desayuno con unos huevitos recién hechecitos por mí, con cebollita. El jitomate se los debo porque la neta que por miedo de que se me echara a perder, no traje jitomate. Pero pues siren, ya lo eché a mi platito. Para la próxima vez, yo creo que sí voy a traer jitomate. Lo que voy a hacer es me lo voy a traer picado. Lo voy a meter al refrigerador para que no se me eche a perder. ¿Por qué no lo he hecho entero al refrigerador? Porque ya traigo demasiadas cosas. Y la mera neta, tengo miedo que se me vaya a apachurrar y que se me va a echar a perder. Entonces, por ese motivo no lo traje. Pero me vino a la idea que si lo picaba y lo ponía en un topercito, no se me machucaba y no se me echaba a perder. Aquí ya estoy limpiando todo, echando todo a la bolsa para no hacer un embarradero de aceite. Miren, aquí así. Entonces, al ratito, ya cuando vaya a tener tiempo más, vamos a ir a lavarlo por ahí a un truck stop o a algún lugar, en una restaria. Lavo mis cosas y así con estas bolsas no hago embarradero de aceite. Las meto ahí en las bolsas y no hago un regadero. Y eventualmente, cuando tenga tiempo, le doy su limpiadita obviamente también. Pero cuando tenga tiempo, paso a algún lugar donde haya agua y le doy una buena lavada a todas mis vasijas. La mera verdad que ya estamos bien listos y ya me anda escurriendo la baba por comerme mi huevito. Miren, ya quedó bien limpiecito. Lo dejamos aquí y eventualmente se va a enfriar. Pronto se enfría, no tengo mucho pendiente. Así es de que pronto se enfría y aquí vamos a empezar con nuestro desayuno, raza. La mera verdad que esto me tiene bien motivado. Esto de hacer mi comida en mi camión me tiene bien motivado. Aquí traigo un pedazo de aguacatito. Y en la mitad de un aguacate saco mi cuchillo y lo vamos a estar poniendo en nuestro platillo para comernos unos huevitos con aguacate. A mí el aguacate siempre ha sido mi compañero. Me encanta el aguacate y vamos a ver qué rollo con el pollo. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve el aguacatito en el plato. Aquí le doy una buena limpiada. Como ven, yo traigo mucho papel para traer las cosas bien limpiecitas. Y como les he dicho, pasamos cuando tengamos tiempo a un Restaria o un Truck Stop y le damos su lavada. Y miren, a monoriquis, porque ya están esperando nuestros huevitos y nos los vamos a rebanar bien y bonito. Hay que remangarnos las mangas para ponernos una buena desayunada. Miren, déjenme ahorita voy a agarrar el celular para enseñarles qué modo nos está quedando todo este cotorreo. Miren, le vamos a poner el jitomate o el aguacate, perdón, con la cucharita. Nomás déjenme acomodo el celular para captar bien una buena imagen para que miren ustedes qué modo nos va a quedar aquí el jitomate, el de este aguacatito, raza. Miren, ya lo partimos con el cuchillo y así se va a ver bien. Miren, sí o qué, sí, 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 ahí así se va a ver bien, miren. Déjenle, bueno, déjale, busco bien, bien, ándale, ahí, 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 mero. No, hombre, todo, todo con paciencia se queda bien. Miren, aquí le vamos a meter el aguacatito. Ay, 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 miren nomás, miren nomás. No, hombre, el que sufre por comida en un camión es por pura flojera. Obviamente yo siempre traigo mis lonches, pero ya estaba como que enfadándome de mis lonches y dije, voy a tener que hacer algo para desenfadarme de mis lonches. Y aventé esto, miren. Híjuela, miren, déjenlos antojo, déjenlos antojo, miren. Ay, papaya de Celaya, es una verdadera bendición de Dios. Gracias, Dios mío, por mis alimentos. Te pido los bendigas y te doy gracias. Miren nomás, miren nomás. Una verdadera belleza, la mera verdad. Déjenme agarrar el dressing jalisciense. Salsa valentina, papá. Le aventamos a los huevitos arriba. Poquita porque está bendita. Un chibotellón de salsa que traigo. Y la ponemos en su lugar para atrás. Y a desayunar, raza. Y bueno, pues, les voy con su permiso. Vamos a desayunar. Espero y les haya gustado este videllazo. Denle like. Me apoyan bien mucho con los likes. Porque ahorita YouTube me trae en jaque mate. Porque he hecho una cosilla que no le han gustado a YouTube. Denle like para que me alivianen con un like. Yiren nomás, yiren nomás. Ay, papaya de Celaya. Y pues bueno, raza. Pues aquí les voy a dejar este videllón para la colección. Gracias por su apoyo. Gracias por todo, raza. Estoy bien agradecido con todos ustedes por darle like a mis videos. Por comentar. Saludos a todos. Bendiciones. Y hasta el próximo video. Con estas imágenes nos despedimos de ustedes, raza. ¿Cómo ven? Opiniones en los comentarios, por favor. Ay, como sufres Luis. Gracias por ver el video.